No te vayas desde el cielo, por la puerta que te toque, no sabré que más que tú, con una pala y un sombrero, abre la tierra sin arado y sin amor, que me haces tú, trabajar en año nuevo. El paz que tú mereces quiero, para ser el malo entero. Y ojalá que cuando mires a tu alrededor, simplemente te presente en la tarde. Si tu señor te dé tu mano, y a través de mí, tú me enteres que tus tiempos me sentí. Y ojalá que en el momento del adiós.